Muy buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes, o noches, depende de Laura en que nos vean, porque también esto se queda grabado. Mi nombre es Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario, y les doy la bienvenida a otra edición más de los ciclos especiales, el Juego Universitario, el Deporte Universitario en los Juegos Olímpicos, y hoy toca el momento de los Juegos Paralímpicos, para lo cual tenemos una gran invitada, la profesora Alejandrina Zamora. Profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Neftalí, buenas tardes, muchas gracias, muy nerviosa, pero aquí con mucho gusto. Para nada, si usted está acostumbrada todos los jueves, la podemos ver a las diez de la mañana con el deporte adaptado en la universidad, pero bueno, la presento rápidamente, si me permite, para los que no la conozcan, ella es presidenta de la Asociación del Deporte Adaptado de la UNAM, también comisionada nacional de tiro con arco y canotaje paralímpico, y bueno, ha sido campeona nacional en tenis, sencilla de ruedas, ha practicado atletismo, básquetbol, remo, le ha entrado a todos los deportes de usted, profesora. Sí, ¿cómo diriges un deporte si no lo entiendes? No siempre seré buena en todo, pero por lo menos puedo entender y ser empática con los alumnos, también es parte primordial de eso. Exacto, algo importante, ¿no? Y pues tenemos el gusto de contar con su presencia el día de hoy para hablar de este tema fascinante, la historia de los Juegos Paralímpicos desde Roma 1960. Les recordamos que toda esta semana va a ser un ciclo especial porque ya estamos a días de la inauguración de los Juegos de Tokio 2020-2021, y bueno, para eso vamos a hablar el día de hoy de Juegos Paralímpicos, que es una parte importante y que a veces se deja un poco, no sé cuál sea su perspectiva, profesora, pero a veces tengo la impresión de que se deja un poco de lado, ¿no?, este tema. De entrada porque se celebra un poquito después, al igual no tiene los mismos reflectores mercadotécnicos, pero siento que es de gran importancia, ¿no?, y tiene un mérito pues evidente, ¿no?, para los deportistas adaptados. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo, Neftali, y sí, justo lo que dices, la verdad es que se volca toda la multitud en los Juegos Olímpicos que siempre lo esperan, yo soy una de ellas, ¿no?, una fan de estar viendo los Juegos Olímpicos, pero este, y efectivamente disminuyen un poquito los ánimos porque la distancia es aproximadamente un mes entre unos Juegos y otro, pero pues también lo hacen interesantes, fíjate que tocas un tema muy, 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 muy adecuado este que decías de los reflectores y todo, en las últimas, ahorita, ahorita que les cuente la historia, se van a dar cuenta cómo los reflectores ya se volcan más también para los Juegos Paralímpicos, se ha encontrado una fascinación, una verdadera competencia y una buena adrenalina de estar en estos Juegos, también te meten, también te llenan, ya hay estadios llenos para ver los Juegos y varios países han sido partícipes de la inclusión, ¿no?, ya desde Barcelona ya se vienen sumando los medios de comunicación, pero ahorita lo vamos a ver. Es correcto. Y yo espero que la felicidad, no sea menos. Sí, sí, estamos a día de los Olímpicos y hasta el 24 de agosto para los Paralímpicos, pero... Estamos ya muy cerca y, bueno, vamos a hablar de eso cuando usted guste y en lo mientras le invito a nuestro público a que nos comente ahí en nuestra transmisión en Facebook, si tiene preguntas, comentarios, saludos, ya por ahí está Diego Jiménez, que nos manda saludos, profesora, al staff, Miguel Ángel Flores también, muchos saludos y, bueno, dejen sus comentarios. Entonces, cuando usted guste, profesora, empezamos esta fascinante historia de los Juegos Paralímpicos. Espéreme tantito, aunque... Claro, claro que sí. Sí, me sigo poniendo nerviosa porque no es lo mismo que tú preguntes a que a ti te pregunten. Claro, claro, no, pero vamos a... o sea, somos un equipo aquí en Reporte Unam. Con cuanto al staff, saludos a Tito, a Sofi también que está por allá. Los juegos en general tienen una gran visibilidad, una gran espectacularidad, ¿no? El deporte tiene esta característica, es muy visual. Y cuando uno ve los Juegos Paralímpicos, pues yo creo que tiene un agregado, ¿no? Que es esta proeza de, a pesar de tener alguna discapacidad, lograr estas hazañas, ¿no? Físicas, ¿no? Adaptadas. Entonces, es algo interesante. Ahí no lo escuchamos, profesora. Ah, creo que, creo que ahí está, checándolo. Estaba, tengo mi presentación aquí, si la domino, pero también tengo una atención por algunos detalles, no puedo negarlo. No se preocupe. Ahorita lo, ahorita lo ponemos. O si gusta me la puede compartir y yo también la puedo, la puedo mandar desde acá. Como, como le sea más, más conveniente. Ahorita la tengo que compartir vía... Por WhatsApp, si gusta. Pero son muchas, este, muchas estamos en vivo y aquí poniéndonos de acuerdo. No se preocupe. Así es la producción, la producción es así en caliente. Nos dice aquí Angélica Arana. Saludos, profesora Alejandrina. Qué gran tema tiene para charlar. Muchas gracias, Angélica. Ana Sofía nos dice, saludos, profesora Alejandrina. Me da mucha felicidad escucharla como invitada y como ponente el día de hoy. Muchas gracias, Ana Sofía. López, buen rostro. Bueno, la voy a presentar. Perfecto. Ahí estamos, ahí la vemos muy bien. ¿Sí me ve? No, ya me salí, ¿verdad? Ya se salió, sí. Sí, sí, sí. Juega con nuestros sentimientos, profesora. ¿Verdad que sí? Un poquito, nada más. ¿Sí? Pero no, no se preocupe. Pero ahí, ¿qué se ve? Ahí vemos la segunda diapositiva. México en los Juegos Paralímpicos. Me parece que hay una anterior, una diapositiva anterior, es la que vemos ahorita. ¿Sólo se ve esa parte? ¿Sólo se ve esa parte? Bueno, se ve lo demás. Si la puede poner en modo presentación para que se vea en pantalla completa, estaría increíble. Eso, eso es lo que quiero, pero es que si lo pongo. ¿Ya no se ve usted? No veo, este, detallitos de mí, de lo que tengo. Ah, ok, ya, ya entiendo, ya entiendo. Pues si gusta, sí la podemos dejar, digo. Sí, se aprecia. Porque aunque usted, aunque usted la ponga en pantalla completa y después vea sus notas, se va a quedar en pantalla completa. O sea, no se comparte lo que usted tiene en la computadora. Entonces, como usted prefiera, pero sí, si gusta, sí la podemos ver también. Luz Lara nos dice saludos. Profe Ali, Nefteli, qué tema tan interesante. Muchas gracias, Luz. ¿Cómo se ve que yo siempre estoy del otro lado? No se preocupe, profesora. Pues ahí la vemos bien. Si gusta, podemos empezar a charlar. ¿Se ve? Sí, mira, fíjate. Aquí esta es una imagen muy conocidísima de los juegos. Y antes de que se me quede el tiempo. Pues de los juegos. Entonces, que perdóname que me regrese un poquito, vamos a empezar con lo de Roma. Pero creo que es muy relevante empezar donde realmente es el inicio que detona para llegar a Roma. Entonces, el 28 de julio de 1948 es una ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. Es que se fundaron los Juegos de Mendeville y se llevó a cabo la primera competencia para atletas con una lesión medular. Ya después de esta, 12 años después, es como vamos a llegar al movimiento de Roma. Todo este tiempo pasa porque todo se sigue desarrollando y recuerda que todo esto se hace con la idea, pues, de desarrollar a los veteranos de guerra y a los lesionados de las guerras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahí, pues, se están rehabilitando, pero el doctor, pues, los introduce al mundo deportivo, ¿no? Entonces, en 1960 se dan los primeros Juegos Paralímpicos en Roma, del 18 al 25 de septiembre. Fíjate que ahí hay 209 atletas de 17 países que compiten en 7, 113 eventos en 8 deportes de medallas. Y varios de los deportes, mira, vamos a pasar a esta parte, que es aquí, justamente, en Roma 1960, donde vamos a compartir, fíjate nada más, observen ahí muy bien cómo son las sillas de ruedas, lo pesado que es, cómo son los lanzamientos. No eran como sillas específicas, ¿verdad? Eran sillas, digamos, de uso práctico, ¿no? Si te das cuenta, ahí son sillas clínicas, lo que le llamamos clínicas, ¿no? Claro, claro, claro. Justamente, fíjate que esto va a ser una trivia al final, a ver si es cierto que van dando cuenta cuáles son los deportes que se van sumando. Para que pongan atención, lo anoten ahí. Para que, de verdad, a ver si es cierto que nos están poniendo mucha atención. Perfecto. Ocho de los deportes son, uno de ellos es tiro con arco, para atletismo, los dardos, billar, para natación, tenis de mesa, el esgrima en silla de ruedas y baloncesto en silla de ruedas. Aquí es el único país de habla hispana, solo es Argentina, ¿tú crees? Era el único país de habla hispana que asiste a estos primeros Juegos de Roma en 1960. Y como nos comentaba, profesora, no sé si la mayoría eran como veteranos de guerra que habían tenido alguna lesión, alguna mutilación. Así es, estaban diseñados para eso, estos Juegos realmente fue la razón que encontraron para desarrollarlos, para que no fueran pues ya arrumbados como personas que no podían hacer más y que se quedaran deprimidos con las lesiones que habían tenido previamente. Si te das cuenta, pues ahí están los doctores, esto se hace como un tema rehabilitatorio, más que deportivo, pero se hace esta mezcla y se dan cuenta cuánto puede desarrollar la persona y cómo lo vuelves a renacer, ¿no? Lo vuelves a dar una vida. Y fíjate que algo interesante, vayan viendo la evolución tanto de los países como de la cantidad de personas que se suman. Y si te das cuenta para la época, ya en 1960, ya había mujeres, ¿eh? Increíblemente. ¿No? Es impresionante cómo estaban incluidas. Claro, no las hacían de lado. De repente, se hicieron a un lado y de repente vuelven a resurgir. Pero está bien. Ya para Tokio de 1964, que se da del 3 al 13 de noviembre, ya participan 378 atletas de 21 países. Hay 144 eventos de medallas en 9 deportes. Tiro con arco, para atletismo, dardos, billar, para natación, tenis de mesa, levantamiento de pesas, baloncesto, en silla de ruedas, esgrima, en silla de ruedas. La carrera de silla de ruedas, en forma de una carrera de 60 metros, para hombres y mujeres, se agrega al calendario de competencias, ya en 1964, y se incluye, entonces, un total de 9 deportes diferentes. Y la carrera, imagínate, con estas sillas, ¿nunca te has subido una silla de ruedas? Sí, sí, de clínica, como dice usted. ¿Pero en el Tartán? Ah, no, jamás. La que sea. Ahí está, por cierto, una de las medallas conmemorativas de 1964. Pues te invito, un día que vayas. Un día que vaya, perfecto, sí. Silla clínica, es más, te voy a prestar la mía, es mucho más ligera. No es clínica, pero vas a ver lo pesado que es. Entonces, imagínate las carreras, pues en estas sillas que eran tan pesadas, porque realmente era para tener mayor estabilidad en el cuerpo, ¿no? Claro, entonces no solo es uno cargar su propio peso, sino el de la silla también, ¿no? Mayor dificultad. Aumenta el de la silla y si te das cuenta son muy altas la altura de los brazos que te impide tener una mayor circulación. Ahorita vamos, conscientemente vamos viendo la evolución de los mismos deportes. Aquí, en Tel Aviv, en 1968, que se celebran del 4 al 13 de noviembre, originalmente la idea era emparejar los Juegos Paralímpicos en 1968. Pero si recuerdan, pues se celebran los Juegos Olímpicos, se celebran en México. Sí, están ubicando la fecha porque estamos hablando de los paralímpicos, pero en el 68 resulta que México, dos años antes, nuestro presidente de en ese entonces, sin meternos en política, mejor no hablar de ese tema, pues desiste de que se participe en los Juegos Paralímpicos y esta es una razón por la que se hacen en Tel Aviv. Dice, en el gobierno mexicano, como les decía, pues no, no quiso albergar los Juegos Paralímpicos y pues ni modo. Entonces, fíjate que, que, que feo, ¿verdad? Pues qué tristeza, ¿no? Sí, porque son, es algo que ahora en la historia, pues se ve, se ve al paso del tiempo y pues queda como, hasta como una vergüenza, ¿no? Y no hemos tenido otra oportunidad y no sé si un día la tengamos, ¿no? Porque al ser paralelos, pues tendríamos que tener también los Juegos Olímpicos aquí y nuestra oportunidad fue en 1968. Como todos querían mantener, este, la marcha del movimiento paralímpico, pues el Sir Lidwin Goodman aceptó la invitación del gobierno israelí y ahí se organizaron, este, ahí se organizan los Juegos, para organizar los Juegos Internacionales de Stock Mainville en 1968, cerca de Tel Aviv. La fuerza de Israel de albergar los Juegos fue motivada por su deseo de conmemorar el vigésimo aniversario de su independencia. Fíjate qué interesante que ellos quisieran, este, pues celebrarlo de esta manera, ¿no? Y albergar, fíjate, para ser tan, tan rápido y no haber estado tan previsto, hay un total de 750 para atletas de 29 países y ya compiten en 181 eventos de medallas en 10 deportes. Y ahí ya se empiezan a batir récord, 20 récord mundiales y 20 paralímpicos. Y si te das cuenta, pues las variables de la silla son mínimas, ¿eh? Todavía. 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 Y hay varios deportes de esta época que han desaparecido. Entonces, bueno, pues ahora si te das cuenta, hay un deporte ahí, el de los bonos sobre césped. Es lo que le iba a preguntar, ese deporte se me hace, no sé, no sé qué era, si era críquedo. Y dije, ah, no preguntaba, pues se lo voy a decir. Claro. Son los bonos sobre césped y el baloncesto femenil en silla de ruedas se incluyen en los Juegos por primera vez. Entonces, como ves, las mujeres seguimos ahí, ¿no? En el movimiento paralímpico. Aquí están, Tel Aviv. Y ahora vamos a llegar a Alemania. Aquí está, Heldenberg, 1972. Del 2 al 11 de agosto es cuando se celebran. Ya empieza a ver como, si te das cuenta, ya empieza a ver un poco más de imagen y empieza a ver más movilidad. Pero mira, siguen siendo las mismas sillas tan pesadas. Dar un balón con esta altura en las sillas es bastante. Sí, porque además tienen los brazos como más arriba, ¿no? Más arriba y pues el esfuerzo en los hombros es increíble. Estos Juegos se llevan a cabo, dice, no se llevaron a cabo en Múnich. Las sedes de los Juegos Solos. Fíjate que también ahí hay otra diferencia de estas vivencias que ha tenido que padecer. El deporte paralímpico hasta en eso se ha tenido que ir adaptando con tal de seguir vigente. Y ahí era una cuestión de que, digo, es pregunta de que no veían como a los Juegos como al mismo nivel o los menospreciaban un poco. Sí, acuérdate que estábamos en la época de las Alemanias y esperaba Medville que la Asociación Alemana de Deportes, pues, el Comité Olímpico la aceptara, pero no. Sin embargo, la misma Alemania, la misma Alemania de Deportes para Discapacitados, le llamaban ahí. Ahí se hacen los Juegos Paralímpicos en esa ciudad, ¿tú crees? Y ya después de los Juegos Olímpicos, fíjate que las villas, ahí hay algo curioso. Te digo que no ha sido fácil seguir en este camino. Después de que los Juegos Olímpicos en la Villa Olímpica se cierran y se convierten en apartamentos privados. Y no se lo van a encontrar ahí, pues, como... Como un seguimiento, ¿no?, de las prácticas, ¿no? Entonces, ya en Helderberg interviene y invita a los organizadores a organizar los Juegos en el Instituto de Entrenamiento Físico de la Universidad. Y tienen un total de participación de 984 atletas de 43 países. Y los Juegos concluyeron con 10 deportes. Los 10 deportes diferentes que incluyen tiro con arco, para atletismo, dardos, bolos, billar, para natación, tenis de mesa, levantamiento de pesas, esgrima en silla de ruedas y baloncesto en silla de ruedas. Fíjate que también hay otro dato curioso, ya para 1972, que ya estamos hablando de mucho tiempo después de ya la guerra. Los amputados y los atletas con problemas de visión, o sea, las personas con discapacidad visual, aún no podían participar en los Juegos Paralímpicos, ¿eh? O sea, en realidad, la evolución también en esta inclusión ha sido, pues, ha sido lenta y paulatina. Se batieron una gran cantidad de nuevos récords mundiales, tanto en natación como en el salto de longitud. Interesante, ¿verdad? Ahí la mayoría de los competidores, profesora, ¿eran en silla de ruedas todavía o ya había otro tipo de discapacidades? Sí, te digo que todavía no querían incluir a los amputados, todavía no los, este, ubicaban. Ok. Prácticamente, como había sido juegos diseñados para lesiones medulares, pues, eran de silla de ruedas, ¿no? Entonces, este, todavía no, todavía no pasábamos a evolucionar tanto. Pero, ¿qué te parece si vamos a Toronto? Perfecto. Ya en 1976, del 4 al 12 de agosto, si bien varios países se retiraron de los Juegos Paralímpicos de 1976, fíjate por qué, debido a la participación de Sudáfrica. ¿Puedes creer eso? Ok, o sea, participó Sudáfrica y dijeron nosotros no, varios países dijeron. Bueno, si ellos participan, nosotros no, ok, ¿y por qué fue eso? Racismo total, ¿no? Totalmente. Pero pasa algo curioso, los atletas amputados y los que tenían discapacidad visual se incluyeron en el programa por primera vez. Ah. Un total de 261 amputados y 187 atletas con discapacidad visual que participan en los Juegos, ya estaban ansiosos, ellos ya estaban listos, nada más tenían que ganar el espacio. Correcto. Entonces, si te das cuenta, por una parte había una gran discriminación, por otra parte, pues la inclusión empieza a darse. Ya empieza la organización de las clasificaciones deportivas, que se vuelve ya más complicada y se hace evidente que se necesitaba un organismo internacional, pues para supervisar y organizar los Juegos Paralímpicos, ya con discapacidades múltiples. Porque también hay que entender que cuando ya te metes en ese mundo y dices, bueno, ¿y ahora cómo los divido o cómo hago para que se compita en igualdad de condiciones o tratar de que sean las mismas oportunidades para unos o para otros, ¿no? Y entonces participan 1657 para atletas de 40 países que participan ya en 13 deportes. A ver, sí, sí. Ya tres deportes más. Tres deportes más, ¿no? Y entonces, y se agrega una serie de deportes nuevos para exhibir a los atletas amputados y con discapacidad visual. Ya sabes que siempre se hace un evento de exhibición para promover estos deportes, ¿no? Y los deportes, bueno, pues no sé si alguien va poniendo mucha atención, pero a ver si es cierto que al final saben cuáles son. A ver, en los comentarios ahí, manifiéstense. Tiro con arco, para atletismo, dardos, golbol, tiro para deporte, snooker, para natación, tenis de mesa, levantamiento de pesas, baloncesto de silla de ruedas y esgrimen silla de ruedas. Es bien interesante porque si te das cuenta muchos se van sumando, pero con el tiempo algunos van a ir desapareciendo. Sí, correcto. Y bueno, pues llevamos llegando a Holanda, en Holanda, en 1980, donde se dan del 21 de junio al 5 de julio. Si te das cuenta, ya aparecen. ¿Qué ven de nuevo? Vemos, una mascota. ¡Mascotas! Unas ardillas. Fernando, a ver cuáles son las diferencias, ¿no? Sí. Ya aparecen las mascotas. Ok. Sí. ¿Y por qué ardillas, profesora? ¿Qué simbolizaban? ¿Algo en específico? ¿O nada más eran características de Argen Molanda? Argen Molanda, mira. Como DCU, ¿no? También. ¿Parecen DCU, no? Bueno, ya aparecen DCU, sí. Ahorita, este, las primeras mascotas paralímpicas se crean a través de una competencia organizada, fíjate. Y ya una empresa de radiodifusora holandesa, en la que se pide a los participantes que enviaran sus modelos hechos a mano. Y la oferta ganadora, pues, fueron esta par de ardillas. Perfecto. Que dice que, este, pues, que simboliza mucho a los Países Bajos. Ok, ok, ok. Interesante, ¿no? Pero empiezan a aparecer ya las, la, 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 los, este, símbolos. Los símbolos. Y le iba a preguntar, profesor, ¿a qué hemos visto? No sé si, bueno, más adelante al igual él nos lo comenta. Pero vemos que hay tres aros, ¿no? A diferencia de, no sé si, si sea una diferencia con los cinco aros de los Juegos Olímpicos. Pero aquí vemos que se, se repiten tres aros. Así es, fíjate, qué, qué buen observador eres. Si te das cuenta, también es parte de la evolución que vamos a llegar desde las sillas. Vamos viendo ya, este, tener estos, estos, estas, estas mascotas. Los aros que están simbolizando los Juegos Paralímpicos. Muy bien. Y ahorita vamos a ver la evolución. Porque bien sabemos, actualmente, ese no es el símbolo, pues, ya actual de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Fíjate que aquí inicia, es, los Juegos, hubo ya mil, mil novecientos setenta y tres para atletas de cuarenta y tres países que compitieron en trece deportes, justamente. Pero también aquí hay una, hay una, este, diferencia. Fue el tiro con arco para, el tiro con arco, el para atletismo, dardos, bolos, gol, gol, tiro para deporte, para natación, tenis de mesa, voleibol sentado, levantamiento de pesas, baloncesto en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas y lucha libre. ¿El voleibol sentado? Voleibol sentado. Ok, el voleibol sentado. Sigamos un poco con esta, este, evolución porque vamos bien en tiempo, ¿verdad? Sí, vamos bien, vamos bien. Mandamos saludos, dice Diego Jiménez que, que si se lo podemos repetir, hay que poner atención para los deportes ahí. Este, después, Luis Edwin pregunta si las personas con discapacidad auditiva en algún momento tuvieron participación en los Juegos Paralímpicos. Ahorita nos podría comentar algo la profesora Alejandrina y también los invitamos a que nos sigan comentando. Muchas gracias por estar al pendiente. Adelante, profesora. Muchas gracias. Fíjate que haciendo ahí un preámbulo, este movimiento para la discapacidad auditiva ya existe, no es parte del movimiento paralímpico como tal, ellos tienen sus propios eventos, ellos tienen su propio movimiento y se origina mucho antes, mucho antes que el movimiento paralímpico en silla de ruedas. Pero la verdad es que hablar del movimiento, incluso para discapacidad visual, donde también empiezan mucho antes y el movimiento de, este, de, de, en la discapacidad auditiva, también es tema de una presentación que si me permiten, pues más adelante lo haremos porque merece todo el tiempo del mundo, ya que es un movimiento, tanto de sus eventos y sus participaciones y origen. Perfecto, pues, eh, te esperaremos esas charlas con, 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 con el CIO, profesora. Muchas gracias. Sí, vamos a ir haciendo más cápsulas informativas ahora también rumbo a los Juegos Paralímpicos, va a ser interesante, ¿no? Totalmente, totalmente. También recuerda que se, fíjate que quise incluir, pero por cuestiones de tiempo creo que, solo me quedé, por cierto, déjenme aclarar, que solo estamos hablando de los Juegos de, 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 de verano, eh, pero nos faltan los Juegos de Invierno, donde se fueron incluyendo, ya en 1976 es cuando se incluyen por primera vez los Juegos de Invierno, pero si me detení a hablar, son menos, son menos, eh, efectivamente, si mal no recuerdo, son seis deportes los que actualmente están participando, ya hay más difusión, ya hay más participación, pero también merecen y tienen su encanto, eh, es. Perfecto, ahora que llegue invierno haremos un ciclo, ya nos dio una idea. O sea, no crean que se me olvidan las demás discapacidades, pero el tiempo va a premiar y no vamos a disfrutar cada, cada punto. Perfecto. Pues llegamos a Nueva York, ¿no? Pero aquí pasa un punto interesante, este, no sé si notas que hay dos, 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 dos. Dos sedes, ¿no? Nueva York y Stoke-Mandeville. Sí. Ok. Los sedes fueron dos ciudades distintas, Stoke-Mandeville y Reino Unido, ¿tú crees? Ah, ok. Atletas de silla de ruedas y en Nueva York, Estados Unidos, los atletas con parálisis cerebral. Si se dan cuenta, ya estamos incluyendo un poco más, pero se dividen. Incluso, fíjate qué pasa, es un dato curioso, mucho de la información, me puse investigaciones, pues, por los comités paralímpicos internacionales, sobre todo el Comité Paralímpico Internacional, que de él se desprenden todas las demás federaciones o están ligadas con ellos. Y es un evento que me costó trabajo investigar un poco más, digo, la verdad es que les estoy dando una información así como de embarradita, porque hay muchos récord, porque hay muchos personajes de qué hablar, cuántas medallas se ganaron por evento. Es bien interesante cómo ha ido la evolución de cada uno de los deportes, cómo van apareciendo, desapareciendo, y para qué deportes son, para qué discapacidades. Pero, de verdad, es adentrarte en un mundo que habría que ir como olimpiada o paralimpiada, paralimpiada, para que descanse los detalles. Pero investigando sobre este en particular, fíjate que se brinca en el esquema que tiene el Comité Paralímpico Internacional del 80 al 88. Esto lo saqué aparte, ¿no? Y como dice, pues sí, parte de Wikimedia y parte de andar buscando. Ah, ok. ¿Y por qué se lo brincan, profesora? ¿Es un misterio? Es importante saber, y créeme que ahora que, si tengo la oportunidad de ir a Tokio, lo preguntaré. Claro, ¿no? ¿Por qué se lo brincaron? Que además tiene una mascota muy simpática, ¿no? Una especie de león hippie muy, muy interesante. Pero fíjate que no es como para, es que es curioso, pero es, es, nada más lo tuvieron ahí en Nueva York, o sea, en realidad, como que no lo simbolizan, no lo engloban. ¿Por qué? No lo sé. Pero esta es la primera vez que unos Juegos Paralímpicos se realizan en dos sedes, que era lo que yo te decía, ¿no? Y por primera vez en la historia, los atletas fueron divididos en cinco categorías de necesidades especiales, como el amputado, el parálisis cerebral, deficiencias visuales en silla de ruedas y otros. La creación de cada categoría de la silla de ruedas fue creado específicamente para los atletas que tenían deficiencia de la médula espinal, y algunos atletas en la categoría de amputados no fueron incluidos en la misma categoría. Es que actualmente ahora, por ejemplo, que es mi caso, yo no, yo no soy, este, usuaria de silla de ruedas en su totalidad, pero participo en silla de ruedas y soy clasificable con los amputados. Claro, soy una categoría más alta por no tener una lesión medular como tal, pero puedes participar como pasa en tiro con arco, ¿no? Pero bueno, aquí empieza, ya lo que te decía, estos cambios de inclusión, cuando más lo estudias, tienen un significado muy importante. No se trata de ser excluyente o incluyentes, sino en el tema de cuando ya tienes a personas con discapacidad visual, parálisis cerebral, silla de ruedas, amputados, dices, ¿cómo los hago competir en igualdad de condiciones? Claro, hay el reto de las categorías, digamos, las categorías, si te das cuenta ya desde anteriormente al 76 se empieza a hacer, se empieza a hacer este comité, por eso no aceptaban a alguien que no fuera de lesión medular, porque esto empieza a etapa rehabilitatoria y pues todos tenían igualdad de condiciones y eso es lo único que hacen investigación y desarrollo que pasa con todas las demás, ¿no? Interesante eso. Interesante eso empieza a hacer, pues, todo este grupo y este grupo del comité de expertos, donde créeme que no sabes cómo ha evolucionado, ese también es un tema de la evolución de las categorías y clasificaciones, que ha ocasionado muchas disputas y dijeran que muchas trampas entre entrenadores o atletas, ¿eh? Pero eso también es parte de lo curioso de los Juegos Paralímpicos con el tema de las clasificaciones. Así es que, como ves, pues, cada uno va teniendo una particularidad muy, muy distinta, era lo que te decía, que es tema de conversación cada, 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 este, justa deportiva del paralimpismo, ¿no? Claro, tiene sus características, ¿no? Y después de estas doble CD, ¿cuál sería la siguiente edición? Aquí ya hubo muchos deportes, pero ahora ya no se los voy a decir, porque ya voy a la siguiente edición. Correcto. Seúl. No, es que aquí sí se suman, fíjate que de la anterior, como ya, si te diste cuenta la diferencia de incluir a diferentes discapacidades, ya se suman diferentes, este, deportes. Claro. Y además, algunos se vuelven inclusivos, este, se vuelven, este, exclusivos de la discapacidad, ¿no? Como el golfo, por ejemplo. Que es de discapacidad visual. ¿Cuál, no? Y también está lo que es el, la boche, ¿no? ¿Ah, ese cuál es? Es un deporte solo para parálisis cerebral, por ejemplo. Ok, ok. Así. Ah. Pero vayamos a Seúl. Seúl, 1988, del 15 al 24 de octubre, si te das cuenta, y también las fechas de meses han sido bastante variables. Noviembre, agosto, julio, octubre, ¿no? Claro. Y también, bueno, pues ahí ya está más, este, una mascota medio extraña, amarrada de una pata cada uno, pero bueno. Sí. Entonces, los Juegos de 1988 marcan la primera vez en 24 años que los Juegos Paralímpicos se llevan a cabo en el mismo lugar que los Juegos Olímpicos. Esa es la característica de Seúl. Ahí es cuando ya se vuelve esta parte de la misma C de los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, que ya sabemos que Paralímpico, pues, viene de ser paralelo a, ¿no? Correcto. El Comité Organizador Paralímpico de Seúl tenía una sola relación tangencial con el Comité Organizador Olímpico de Seúl, aunque era lo suficientemente sustancial como parte de reclutar y entrenar a muchos de los oficiales deportivos técnicos para los Juegos Paralímpicos también. O sea, capacitaron a las mismas personas, pues, para resubir a estos paratletas. Y entonces se vuelve un récord en ese momento porque ya participan 3,041 atletas como Vex. 3,041, ya muchísimos más. Ya se va lejos, ¿no? Fíjate, 2,370 hombres y 671 mujeres. Todavía ahí es mucha la diferencia, pero ya había más participación de las mujeres, ¿no? Pero ya también participan 60 países, donde se hacen 733 eventos de medallas con 18 deportes. Y se baten 971 récords mundiales y 156 paralímpicos. Pero ahí ya viste la característica también de otro tipo de silla, ¿no? Ya estamos hablando de otros deportes que ya están participando. Un avance en la tecnología, ¿no? Un avance en la tecnología. Ya está el paratletismo, el bocce que te decía, el ciclismo, ahí está. Y ya las bicicletas, bueno, ya son más ligeras. El fútbol 7, el golbol, el judo, los bolos para powerlifting. Tiro para deportes, snoker, para natación, tenis de mesa, voleibol sentado, baloncesto en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas y tenis en silla de ruedas. La evolución es un salto grande, ¿no? Si te das cuenta. Totalmente. Así es, ya empieza una verdadera época más moderna. Y digamos, una, una, y con ello una profesionalización, digamos, del deporte adaptado, o sea, personas que ya no lo hacen simplemente como una rehabilitación, sino que se dedican al deporte. ¿Podríamos hablar de eso, profesora? Sí, definitivamente ya empieza a profesionalizarse. Y en varios países, al tener el, 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 el comité, este, este movimiento que va, que va avanzando, empieza a haber ya comités más especializados, tanto para las clasificaciones, se empiezan a involucrar otro tipo de, de profesiones, y tú lo ves ya en la mecánica de las mismas sillas. La evolución de las sillas en básquetbol son otras, en las prótesis, en las, en las pistas, este, al participar ya en, en, ya desde Seúl en el 88, al utilizar las, las, este, los campos de las, de los Juegos Olímpicos, pues estamos hablando de, de las mismas condiciones que requieren, pues otro tipo de modernidad en cuanto a los implementos, que son los, con los que uno adapta la competencia, ¿no? Perfecto. Y se empiezan a hacer comités especializados en todos los países, sobre todo en el tema de las clasificaciones que se vuelve fundamental, porque de ahí también va a derivar, como, como tienen que ver cuál es la estructura de lo funcional de tu cuerpo, pues también los, los médicos, los fisiatras, y los, este, los entrenadores, pues tienen que optimizar el recurso, de las habilidades de la persona, no pueden enfocarse a lo que no podemos hacer, tienen que enfocarse a lo que sí podemos hacer, y cómo lo vamos a hacer con las nuevas tecnologías, ¿no? Exacto, justo de, la, la lógica de adaptarse, ¿no? Eh, le, leo rápidamente los comentarios de nuestro querido público, Luis Edwin nos dice, la triste historia cuando hicieron trampa en cuanto a discapacidad intelectual, yo creo que se refiere a uno, a una de las ediciones, y bueno, pues que es una realidad, no solo del deporte adaptado, ¿no? Sino del deporte en general, eh, tristemente, eh, Angélica Arana nos dice, el Comité Paralímpico Internacional, ¿cómo ayudó a que se organizaran los juegos como los conocemos? Eh, y también Nayeli Orihuela nos dice, saludos, profesor Alejandrina Neftalí, un tema muy interesante, ¿los lesionados medulares jugaban al mismo nivel de su lesión o tenían alguna clasificación? Algo que justamente usted estaba platicando. Sí, eh, recuerda que la primera etapa todos eran lesionados medulares, ¿no? Y si te das cuenta, pues los van acondicionando a los deportes, que uno de los deportes precursores y que más dio resultados en cuanto a la recuperación de movilidad y de estabilidad, porque normalmente no tienes control del tronco cuando tienes una lesión medular, pero el esfuerzo de las flechas, el tiro con arco, pues lo que más trabaja es el espalda, los hombros. Y eso, pues los ayudó a recuperarse. Y si te das cuenta, el lanzamiento de jabalina también era muy precursor de los deportes rehabilitatorios y se dan cuenta, pues el simple movimiento del lanzamiento, pues te va ocupando lo que dices que te cuesta trabajo tener en una posición controlada. Porque generalmente, pues no puedes tener este control, pero basado en todas las repeticiones, basado en todo un entrenamiento, pues recuperas esta movilidad. Y así es como el Comité Olímpico Internacional, pues va teniendo esta evolución. Entonces, se va sumando porque empieza a ser otro comité para justamente ya empezar a resolver este tema de la inclusión. como va sumando deportes, va sumando discapacidades y va sumando, pues estas clasificaciones, porque repito, no lo mismo un lesionado medular con un este, con una persona que que pueda ser un amputado. Si te das cuenta, el básquetbol es un juego de ajedrez, por ejemplo. Hay una mezcla de los lesionados medulares con las personas que tengan menos discapacidad. Ese juego, la particularidad que tiene es que te lo dan por puntos. Mientras más fuerte sea tu lesión a nivel medular, pues tienes un punto, ¿no? Y así hasta tener cuatro puntos o cuatro puntos cinco. Pero dentro del campo, tienes que tener cinco jugadores que no rebasen los catorce puntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se vuelve un juego de ajedrez porque tienes que tener para cambiarlos y poder jugar una estrategia de los que pueden ser más rápido, como son los amputados, que hasta un cuatro punto cinco en una clasificación puede ser, con un lesionado medular que su silla es más lenta. Aunque ahora ya también las sillas y la tecnología, pues, ayuda en ese sentido, ¿no? Fascinante. Muchas gracias, profesora, por resolvernos esa duda. Nos quedan diez minutotes todavía para abarcar casi treinta años de historia, ¿no? Entonces, muchas gracias. Saludos a Cristal Patsán García, que nos ve desde Guatemala. También podemos traspasar fronteras. Gracias a la tecnología. Perdón por los minutos que... No se preocupe, ¿no? Pero tenemos tiempo, o sea, con calma, con calma. No es lo mismo, te digo que no es lo mismo estar del otro lado. En fin, pero bueno, avancemos mejor. Barcelona, en 1992, del 3 al 14 de septiembre, supuso un punto de inflexión para todo este movimiento paralímpico. Y por primera vez los Juegos se beneficiaron de la cobertura televisiva nacional en directo todos los días. Se jugaron frente a lugares abarrotados y en algunas áreas se adecuaron niveles comparables de organización y servicio a los Juegos Olímpicos. Fíjate que ese es uno de los éxitos que tanto glamour tiene Barcelona, porque incluso es de los países más accesibles en todos los sentidos. Y en donde incursionan en el deporte y tienen mucho, mucho estudio, mucho avance en cuanto al protocolo de sus asociaciones, de generar recursos. Y los promovieron muchísimo. Realmente Barcelona fue así un parteaguas para esta promoción deportiva paralímpica, de incluir a toda su población y que hubiera una mayor cobertura. Así es que es muy relevante la característica que nos va dejando y la evolución que va teniendo los Juegos Paralímpicos para llegar a ser hoy, pues hoy lo que, un poco de lo que son, ¿no? Ahí ya participan, fíjate que si te das cuenta hay un poco menos, si mal no recuerdo, de atletas, porque son 2.999, en el otro habíamos pasado de 3.000, donde son 2.300 hombres y 699 mujeres. Ahí seguimos, ahí seguimos por esta participación de género, pero ahorita vamos a llegar a algo interesante. Ok. Estaban en 489 de eventos de medallas en 16 deportes, ahí ya vamos en 16. Los paratletas batieron 279 récords mundiales y 489 paralímpicos. Barcelona fue uno de los Juegos Organizados por el Comité de Coordinación Internacional y se transforma en el IPC. Ya de hecho, a finales de 1989 ya se habían dado estos, ya se empezaban a dar estos cambios y estos movimientos, y ahorita lo van a notar en algo muy particular que tú hiciste una observación. Estos Comités de Coordinación Internacional, pues sí, abarcaban, pero no lo suficiente para incluir a todos los demás paratletas con otras discapacidades y tuvieron que transformarla, pues tuvo que evolucionar también el Comité Paralímpico, ¿no? Y, por ejemplo, era lo que yo te decía, que Barcelona tuvo una particularidad, porque tuvo un gran apoyo económico de la Fundación 11, que es muy relevante. Esa fundación es de lo más avanzado en España en muchos temas de la discapacidad y del deporte. Así es que se vuelve primordial y un parteaguas Barcelona. Te decía que se presentaban 16 deportes y el atletismo fue uno de los deportes que tuvo mayor inscripción. El más popular fue el fútbol de sala, ¿tú crees? ¡Oh, qué bien! Así es que, pues cada uno como que va prevaleciendo según su, pues según ese momento, según el desarrollo que vaya teniendo en cada país y la promoción que vaya habiendo. Si te das cuenta, bueno, mira, ve la prótesis, ve las sillas, ya no están, ya no están tan altas, ya no son tan clínicas, ve la de la otra silla, la de este ciclismo. Que es con las manos, ¿verdad? El impulso, con los brazos. Sí, con los brazos, es aquí. Así es. Y va inclinada según el tipo de discapacidad porque también ahí hay varias clasificaciones. ¡Wow! Sí, el tema de las clasificaciones es fascinante y también nos llevaría mucho tiempo ver los avances tecnológicos y de prótesis y de órtesis. De hecho, por cierto, mañana en, perdón, un anuncio en el... ¡Ah, adelante! ...tópicos, vamos a tener ese tema un poco de prótesis y órtesis, ¿no? Hablando porque también es muy importante. Aquí ya estamos en Atlanta 1996. ¡Ay, ya me tengo que ir más rápido! Ya ves las sillas, ya ves las medallas, ya ves otro tipo de financiamiento. Porque fíjate que fueron los primeros juegos en atraer el patrocinio corporativo mundial. ¿Cómo ves? Buenísimo, porque eso es justo lo que se necesita, ¿no? Aquí ya hubo 3.808 paradeportistas y ya aumentó la cantidad de mujeres, de los cuales 1.165 fueron mujeres. También se baten récord mundiales y los juegos se centraron en algo más que la competencia en sí. El tercer congreso paralímpico, celebrando cuatro días antes de las competiciones, se centró el tema del empoderamiento político y económico de las personas con discapacidad. Así como los problemas globales de Estelit. ¿Cómo ves? Increíble, profesora. Vemos que hay un avance real, ¿no? Ahí se va avanzando. Se va viendo el avance. Pero vamos más rápido. Aquí vamos en Sidney. En Sidney, que es en el año 2000, el tremendo éxito de Barcelona, pues no hallaban cómo superarlos, ¿no? También es, ya sabes que uno a otro ya te das cuenta, ya las medallas van siendo más bonitas. Ve los estadios, ve también el logo, ve Lizzie, el dragón ahí medio extraño. La espectacularidad, ¿no? También que van tomando los eventos de inauguración, por ejemplo, ¿no? Que no eran tan así, ¿no? Esto lo vimos recientemente con la era de la tele y de la tele satelital y todo esto. Sí, pues sí. Fíjate que los juegos atrajeron un récord de 3,879. Ya fueron aumentando. Pero aquí, curiosamente, disminuyen las mujeres a 990 después de que habían subido bastante en España. Y nos damos cuenta de la inclusión que tiene España también, ¿no? Claro. Entonces, aquí ya se presentan 18 diferentes deportes. Con Dios, 10 nuevas clases de levantamiento de pesas para mujeres. Y 7 nuevos eventos de atletismo para hombres y mujeres. ¿Cómo ves? Buenísimo. Pero creo que me voy a tener que ir más rápido. Atenas. Espero que pase. Atenas, 2004. También, aquí también se celebra ya en el otro. Había sido en octubre. Ahorita este ya es en septiembre otra vez. Y ya trae a 3,808 para atletas. Otra vez vuelve a subir el mundo de las mujeres. 1,165 mujeres de 135 países. Que eso también es muy relevante, ¿no crees? Que los países se siguen integrando. Y cómo van evolucionando. Y a pesar de las cosas políticas. Y porque van unos otros. Ya si son blancos o negros. Ya bastante teníamos con la discapacidad. Como para discriminar. Y además, ¿no? El racismo. Entonces, son batallas ganadas, ¿no? Poco a poco. Sí, sí, sí. Entonces, pues compiten en 519 eventos. Medallas en 19 deportes. Y en donde China encabeza la tabla de medallas. Por primera vez en su historia. Y de ahí es que los siguientes juegos vayan por ahí. Pero mira, si te das cuenta, pues ya el fútbol. Este es el fútbol. Ciegos y débiles visuales. Bueno, para ciegos. En realidad, a nivel internacional, son para ciegos. Aquí ya está el rugby. Ve el tipo de sillas. Ya está el deporte ecuestre. Que además es muy rudo ese deporte, ¿no? Y aquí va a salir algo bien interesante. Aquí viene un cambio primordial. ¿Qué vas a notar? Ah, el logo. El logo. Aquí ya se cambia la imagen. Si te das cuenta, se incluye por primera vez el logo que actualmente conocemos, que son los tres ajitos con los tres colores del IPC. Así es como conocemos y esta es parte de la evolución que va teniendo el Comité Paralímpico Internacional. Y aquí es donde se presenta oficialmente el nuevo logo. Era por lo que tú me decías de los aros. A partir de este momento ya entramos como se conoce. Ok, buenísimo. Entonces, aquí está. Pequín. Y su famoso nido de águila. Nido del nido de pájaro. Nido del águila. Con un total de, imagínate, ya casi cuatro mil para atletas. Tres mil novecientos cincuenta y uno. Ya aumentaron las mujeres. Tres mil mil trescientas ochenta y tres mujeres, ¿no? Ya de ciento cuarenta y seis países. Eso habla ya de esta inclusión y donde ya podemos hablar de una participación más justa porque ya va habiendo realmente varios países en cada deporte. Los juegos batieron récord en muchas áreas, estableciendo el punto de referencia de todos los futuros comités de organizadores. Porque ya ahí se empiezan a descolgar muchos récords, pero ya muy sobresalientes y se sigue profesionalizando. Si te das cuenta ya la evolución paralímpica, las competencias, digo, sería interesante un día podríamos ver videos como la velocidad, lo intrépidos que son, la precisión, las distancias, la fuerza, realmente es todo un reto, todo un reto y la especialidad que tiene que tener ya un atleta como tal. Porque antes tú, en los inicios, un atleta participaba en varios deportes. Hoy en día sería imposible participar en varios deportes. Dada la complejidad y la... La especialización, ¿no? Sí, sí, que te exige el contrincante, ¿no? Totalmente. Así es que, este, pues, ¿cómo ves? Creo que se me acaba el tiempo, mejor me apuro, ¿verdad? Vamos con los días, aquí vemos la mascota. Muy kawaii, dirían los chavos. Sí, mire, a ver, las medallas. Ya todo se va volviendo mucho más sofisticado. Ya mucho más ad hoc, mucho más incluyente. Ya se siente uno al igual, ¿no? Como debió haber sido siempre. Pero bueno, es parte de la, es parte de la evolución. Correcto. Londres. Y fíjate que los juegos rápidamente, fíjate que este tipo de momentos es bien importante. Yo sé que voy contra el tiempo. Pero en China surgió un movimiento social muy interesante. Porque a partir de entonces se incluyó a las personas con discapacidad y se les visualizó de forma distinta. Ya no son un, ya no son un lastreo, ya no son unas personas que solo requieren recursos. Si no, se optimiza sus recursos de las personas, se les ve distinto. Y gracias a eso, pues, ya empieza la República Popular de China a proteger a las personas con discapacidad. Y se le da un gran movimiento a raíz de los juegos. Guau, qué fascinante que el deporte también genera un cambio, ¿no? Social. Genera un gran cambio. El deporte es mucho más allá que competir. Eso te decía que cada, cada, cada justa deportiva va a llevar un buen rato. Totalmente. Londres, ya casi llegamos. Londres establece el punto de referencia para todos los futuros Juegos Paralímpicos. El evento batió múltiples récords y creó cambios masivos en las actitudes y percepciones hacia las personas con discapacidad. En Londres 2012, no solo inspiró a una generación, sino transformó a una nación para siempre. Y es cierto, se habla mucho de los Juegos de Londres, que fueron muy inclusivos, muy incluyentes. Y realmente también los medios estuvieron ahí al 100 cumpliendo con este deber social, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahí ya también, ahí ya rebasamos los 4.000, ya son 4.237 para atletas. Ya hay 1.500 son mujeres y son 164 países. ¿Cómo ves? Un avance, un avance total. Muchísimo avance. Muchísimo avance. Ahí ya son 20 deportes. Mira. Se incrementa el flon como vex. ¿Aquí qué estamos viendo? El flon. Claro, es la parte donde van saliendo del agua, si te das cuenta, uno de ellos han de ser lesionados medulares. Y las otras dos personas que los van... Increíble. Aquí es en Río, ¿verdad? Este, sí. En Río, que ahí también, brevemente, creo que estuvieron a punto de no realizarse, ¿verdad? Porque hubo una controversia ahí, creo que se gastaron todo el dinero en Río y ya no alcanzaban para los paralímpicos. Algo así pasó, ¿no? No alcanzaba para los paralímpicos, pero bueno, ese también es otro tema. La estoy metiendo en problemas, perdón. No, pues estuvieron, es que nos va a llevar aquí todavía una hora más hablando de esa controversia. Pero además, si quieren saber más, pues ya sabes, está la película, que nos va a grandes rasgos. Pero también si quieren saber más, pues sí, hay muchas noticias al respecto donde, sí, 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 el desfogue y todo, echar la casa por la ventana, por los Juegos Olímpicos, por poco y nos quedamos sin participar. Entonces, aquí estamos ya en Río, ve las medallas, está Tom, aquí ya se incluye el triatlón, se incluye el triatlón. Y te vas a dar cuenta en esta siguiente imagen sobre este robot donde está elevando a esta chica que es amputada, ¿no? Increíble. ¿Pero era parte de la participación o esa exhibición aquí que es? Es parte de la inauguración. De la inauguración, wow, increíble. Esta cuestión muy bonita, simbólica del apoyo de la tecnología, ¿no? También. Claro, porque si te das cuenta, ella se está apoyando en dos piernas, que son dos asas, que son para correr. Te dan una mejor velocidad, un mejor acomodo, te amortiguan un poco más. Pero, este, a través de, pues, de un robot, ¿no? Que al final de cuentas siempre estamos aliados con los robots, en el caso de la discapacidad, pues, para la evolución de las prótesis y órtesis. Y mira, los medios, o sea, ya, ya, ya se bate en récord. Ya tanto en, fíjate que en Londres, desde Barcelona, Londres, este, Río, ya las entradas ya son masivas, ya son comparativas a los Juegos Olímpicos. Ya hay mucho entusiasmo por las personas y ver las competencias a todo color. Ya hay mucha inclusión en ese, en ese sentido. Perfecto, profesora. Pues tenemos que ir cerrando. Desafortunadamente el tiempo nos come. Pero hemos tenido una gran exposición de la historia de los paralímpicos. ¿Cómo terminaríamos, profesora? Pues terminamos con Tokio. Mira, ya tenemos el símbolo, ya tenemos aquí, este, nuestra mascota. Les presento las medallas, las posibles medallas que se pueden ganar con los mexicanos. Es, ve el podio, qué nivel de podio. Wow. Es verdad, que también tiene, tiene su, su, su historia, su construcción, su lógica, ve el, 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 la antorcha. Qué, qué, qué fascinante. Y es. Precioso. Sí, 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 sí. Y aquí, pues, ya se van a participar en 22, en 22 deportes, este, en salir como vex. Pues empezamos con poquitos y ya estamos en 22 deportes, que espero que nos hayan comentado ahí cuáles son. Sí, ojalá no los comenten. Ya muchos desaparecieron de los que mencioné al principio. Otros ya, este, pues, están, están, han evolucionado y otros son nuevos, ¿no? Porque se incluyeron, acuérdate que las, todas las discapacidades, cuatro de las discapacidades y, pues, esta evolución. Y, este, y sobre el tema de la discapacidad intelectual, no crean que la, que le evadí. Sí, es un tema muy difícil. Ya hablaremos de los temas difíciles del paralimpismo. Y era lo que te decía, por eso los comités organizadores internacionales cada vez son más obsesivos con el tema de las clasificaciones y cada vez son más especializados para que la justa realmente sea, este, en, en, en igualdad de condiciones y que sea realmente justa, como lo dice la palabra, una justa deportiva, equitativa. Pero ya hablaremos de clasificaciones a grandes rasgos y estas diferenciaciones y ahora cómo funcionan. Bueno, pues, creo que me acabó el tiempo, aunque pudiera contarte mucho más de todo lo que pudiéramos, este, bien en Tokio, de la participación de México, que también es muy importante. En realidad, al principio me gustaría cerrar con, con esta parte, donde México empieza a, a, a participar desde Toronto, sin embargo, a partir de entonces empezamos a ser, empezamos a ser, este, medallistas, ¿no? Medallistas. La participación de México, ¿no? También ha sido, es relevante mencionarla. Es muy relevante, creo que es fundamental cómo ha evolucionado en México. No ha sido fácil, pues ya lo vimos, ¿no? En el sesenta y ocho no pudimos, este, no pudimos. Ser sede. Ser sede, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos esto es un poco de la evolución del paralimpismo. Espero haber, espero haber ayudado un poco a sumar y, y, y a comentar algo de lo que es esta evolución. Muchas gracias, profesora. Sin duda, una gran, una gran aportación a este tema tan interesante. Y bueno, comentarios finales nada más para irnos. Lula nos dice, trato de seguir la profesora, muy interesante leer y aprender de este tema. También Diego Jiménez nos dice, todo un éxito, toda una labor titánica que no se rinde. Que en la UNAM tiene su orgulloso Aurea Azul equipo representativo de Deporto Adaptado. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Y Luis Edwin también nos dice, qué pena, quedó corto el tiempo. Esperamos que se generen más temas sobre los deportes paralímpicos. Felicidades a la ponente. Pues síganos en Tópicos del Deporto Adaptado todos los jueves a las 10 de la mañana. Y recuerden que este ciclo de deportistas universitarios en los Juegos Olímpicos sigue en toda la semana. Vamos a tener a las, a la una de la tarde, deportistas universitarios conversatorios y a las dos ponencias como esta. Para que nos vayamos empapando y calentando con este tema de los Juegos Olímpicos. Y muchísimas gracias, profesora Alejandrina Zamora, por este, esta gran ponencia, este gran tema. Y nos seguiremos viendo en la semana. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, gracias.